Grupo Cero, Televisión. 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 ¿Cuándo fue que le expliqué que vivimos tiempos sonríos? ¿Cuánto? 1900... 1900 un poquito Bueno, lo que dice en ese poema está pasando ahora O Paola Y el tipo dice Cambiábamos de país como de zapatos Para explicar que se tenían que mover de país Mira, fíjate ahora, antes había dos de estudiar En esa época, aquel exterior Ahora hay 40 millones de estudiar ¿Puedes tomar un punto? ¿Sí? ¿Te puedes ver si te lo prometí? Sí, dale Espera Espera No, no se va a pasar 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 Los que van a vivir esta luna. ¿Lo tiene Pau? ¿Qué pasa? No, no, lo tengo yo, lo tengo yo. Sí, sí, espera, espera. Hola. ¿Tenés una tarjeta ahí? Mira, no te vas a caer, eh. ¿Tenés una tarjeta ahí? No te vas a caer. Si abriera algún sinfono ahí te diría, mira la gana que tiene de que caiga. ¿Tenés una tarjeta ahí, eh? ¿Tenés una tarjeta ahí, eh? ¿Tenés una tarjeta ahí? ¿Tenés una tarjeta ahí, eh? ¿Qué? ¿Se avisaron? ¿Cómo me gustaría a mí que avisaran? No, no. ¿A los extraterrestres de otros países? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? ¿Avisen? ¿Avisen? Se ponen muy contentos cuando les avisamos. ¿De quién hablas? Están todos enamorados del biquíniaco. ¿De quién hablas? De la gente en general, de los grupos en general. Perú, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay. Sí, se están conectando. República Dominicana en general. Hasta en Europa nos ven. No se rieron, viste, no pensaron que era un chiste. Bueno, vamos a comenzar. Elena Truquillo nos representa. Bienvenidos y bienvenidas al Teatro para el Arte del Actor, donde nos reciben los extraterrestres. Tenemos conexión directa a extraterrestres, que ya veremos a lo largo del espectáculo. Poesía y flamenco. Amor, locura y poesía. A la guitarra flamenca nos acompaña Quepa Ríos. Al cante poético y autor de las sombras, de la poesía que vamos a hacer. ¿Autor de las sombras? De las sombras. Que si uno termina aquí, a lo largo de estos minutos que vamos a compartir, el poeta Miguel Óscar Menaza. ¡Vamos! Fue un amor perdido de la distancia, desde el Mediterráneo hasta los Andes. Amor de madre que no tuvo hijos, esperanza de un pobre sin trabajo. Con nosotros, la bella durmiente del ojo, que Virginia era el domino, ¡el Ángel Citaro! ¡Bravo! 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 Ustedes saben que que sea la cestécima vez que hacemos el espectáculo, estamos nerviosos Virginia está nerviosa mira claro porque siempre es la primera vez hay días que es la última pero generalmente es la primera vez límite uno el amor recuerdo tu vientre de pantera destrozado tus garras hechas cenizas en mi rostro tu ferocidad perfecta detenida en mi belleza perfecta recuerdo el agudo violín entre tus piernas sexo desesperado intentando los sonidos del cielo pensando infinitamente hasta no poder más tu cuerpo en el espacio para alcanzar los bordes de mi voz yo cantaba como si fuera natural en el hombre cantando registrando sublime y tu música alta como las cumbres que nacen por encima de las cumbres nieve dolorosa y eterna tu música se detenía para caer sinfonía final descuartizada bruscamente tragada por el temblor oscuro de mi campo yo tocaba el tambor y la volvía loca y cuando se volvía loca no le importaba de la música se perfumaba para mí y conversábamos de lo difícil que es cantar bebíamos alcoholes bebíamos alcoholes y fumábamos lentamente nuestras miserias ella me decía inundar con mi locura el universo y yo le decía y más allá que hará después del universo ella se quedaba en silencio y yo le decía esta mañana te hizo mal jugar a ver quien llegaba más alto con su canto le acaricio a la frente y le digo ni te seguía ganar dejaste de jugar a los sublimes asustada por el temblor de esos tambores de la selva sonando en pleno cielo él se hacía una mueca y yo me quedaba en silencio el viento rozaba levemente nuestros cabellos y ninguno de los huevos conocía el desenlace cuando no sabíamos qué hacer fumábamos y era divertido cuando fumábamos ver como el humo formaba a su alrededor delgadas columnas de cristal vara finísima de mimbre de marfil para que su cuerpo tuviera esta presencia iluminada y cantarina y a la vez esa lejanía ella me decía y yo fumaba para que no faltase humo en la construcción de su grandeza cuando fumamos te pones como un idiota no haces otra cosa que mirarme y me avergüenzo y deseo escuchar el estallido de mi deseo y te veo ahí tan callado en tus ojos y soy atrapada por el leve murmullo de tus versos como cuando jugábamos esta mañana lo sublime y no lo puedo creer dime quién eres la calma del mindre o la belleza del marfil o la multán sin voz o cristalino canto inolvidable y se agarraba la cabeza con las dos manos y se zambucía en mi hijo en el mar gritando almeja delirante no puedo más se retorcía en mi vientre buscando pez compañero divinidad marítima que le mostrara los secretos del mar y a ratos levantaba la cabeza para decir todo es hermoso gracias yo iba saliendo de mi sopor como podía ella crujada pequeña grandiosa en mi vientre su belleza perfecta detenida en mi velocidad perfecta yo le decía mientras ella lo pisaba ahora que está muerta quiero que bailes como bailan los peces en el mar la noche que los poéticos invaden sus entrañas ahora que estás muerta quiero que bailes para mí una danza de amor y nada de vuelos nocturnos esta noche nos quedaremos a dormir en casa la sacudo para que abra sus ojos la levanto en mis brazos y la tiro contra el techo de la habitación y ella cae varias veces pesadamente al suelo se terminó el juego me digo ella está muerta y comienzo a buscar con mi boca en su cuerpo el diamante perdido y sus movimientos vuelven a ser como de gacela y frente a mi sorpresa huya y en ese aullido toca los confines del cielo y esta vez lo sé no habrá poema que contenga ese grito cuando volvía de feina de maltrecha me decía eres un tonto me veía volar y ni siquiera intentabas alcanzarme así cualquiera volaba cuando volaba que veía sobre la cama esperándome y cada vez más alto me volvía más loca mi inmensidad cerca del cielo y en esa soledad más que gozar del espanto se anudaba en mis ojos y aterricé lo más rápidamente y ahora te prometo volar siempre contigo y en ese gesto una vez más moría ¿cuánto he sufrido? ¿cármenes de la manca? ¿se fue? no por favor nuestra chistón lo va a oficiar una llamada a urgencias ay por favor estábamos a punto de cenar estamos estábamos a punto de cenar y mi amigo se ha tragado los sacacorchos ¿y qué han hecho? pues nada abrir la botella con un tenedor muy bien europeos no sé si entienden pero bueno va Jesús Jesús de Nazaret camino de Jerusalén y se encuentra con un amigo que volvía y le dice ¿a dónde vas Jesús? dice pues a Jerusalén a tomar algo dice pues yo te lo recomiendo porque allí te clavan ¿eh? ¿tienes que le baila con él? ¿eh? 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 ¡Gracias! 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 ¡Hos la reasoning! ¡Vamos! 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 ¡Cuánto de un frío! Límite otro, la locura. Límite uno, el amor, y límite otro, la locura. Bueno, hay locos que hay que internarlos y te dan una patada escura, la verdad. Pero sin locura no se puede vivir. Es una contradicción humana, por excelencia, ¿no? Si te pasas, te internas. Pero si no te la compruebas, tienes premio. Esa es la locura. ¿Vieron esa jaula redonda que hay exactamente? ¿Cuándo es cuando doblamos con el coche? Alcalá, esquina a Gran Vía. ¿Cómo? Alcalá, esquina a Gran Vía. Alcalá, esquina a Gran Vía. ¿Vieron la jaula esa? ¿No la vieron una jaula redonda? Bueno, en una jaula parecida, habían encerrado a Errapán. Cuando yo la vi ahí, dije, chao, no me salve. No, en serio, no sé para qué, pero es una jaula redonda así, toda llena de rejas. En mi infancia, esas ruedas, esas bolas de alambre, se usaban con las motos para... Con la motos... No sé. Pero no sé si iban a hacer eso. El circo. Parece más bien para internar a gente. El lobo de la muerte. 30 años. Bien, ¿eh? ¡Asa! Venga, vamos, a bailar. Que yo baile. ¡Sí, va en la amenaza! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Dime que otro. El invierno me va matando, ¿viste? Pero siempre tengo acá en la garganta una cosa. No sé cómo hacer. Y los rellenos, amigos, ¿por qué no esperas la primavera? Y digo, sí, mientras tanto que hay. Hoy como nunca. Amé mi cuerpo en soledad. Hoy como ayer fui el amante infernal. Hoy no llegué muy lejos. Caminé todo el día dando vueltas adentro de mi pieza. Mi padre cantaba en árabe con voz alta, hermosa. Enseñé algunos pasos. Movía con ternura mis manos por delante de mi cara. Mis movimientos eran sensuales y ligeros. Arranqué de leguera las pequeñas brevas marinas. Y me tendía el sol y dejé que el desierto invadiera mi pieza. Yo era el camello azul que galopaba sin agua y sin amor por el desierto. Arena fugaz y seguía galopando. Arena fugaz y seguía galopando. Arena fugaz y seguía galopando. Y dejaba caer una goya a tus pies. Señora locura. Y tú, prisionera en mi decida y en mi mirada. Te arrastrabas entre las cadenas mis lágrimas, acero y piedra. Y no podía salir de este poema. Me arrastré contigo a tus compras. Después, forcejeando, nos caímos por la ventana abierta hacia los cielos. Y nos estrellamos como se estrellan los grandes hombres, las grandes mujeres contra la tierra. Y nos besamos y reímos de nuestra torpeza para volar. Juntos, llevados por la manía de acompañarnos, pedimos limosna, alas para estos pobres pájaros sin alas. Y nos nacieron hijos como nacen las grandes orquestas de la noche. Y brotaron de mis manos poemas como cataractas de silencio. Y nosotros seguíamos practicando en nuestra pieza el vuelo de los pájaros. Lográbamos vuelo atómico, tus ojos en la inmensidad marina, vagina motora, volando contigo infinita, golpe de amor contra la vida. Instante, instante, y perforabas la pared y huías siempre hacia el porvenir. Antes de partir, dejabas una flor, mirada de terror clavada en mi mirada. Habrá catástrofes esta noche y cada vez volabas más alto todavía. En ese vuelo, más acá del cielo, modificabas el rumbo de los astros celestes y el rumbo de los oscuros astros negros. Distante, amado, distante, y el fin del mundo será nuestro. Perla como alcántara, como tonela de pasión contra los ojos del gran timonel de los espacios. brillante, brillante, perla de marfil, cerrando el paso de la marcha del hombre hacia la muerte. ¡Bravo! ¡Bien, buen, buen, buen! Voy a tener cuidado con esto, se pueda. Hay un niño muy feo. ¿Cómo? Un niño muy feo, se pierde en el centro comercial. Y después de dos horas, agarrado a la mano del guarda, le dice Señor guardia, por favor, cree que encontraremos a mi padre, a nuestros padres y tal Y dice, bueno, hay muchos sitios donde pueden haberse escondido ¿Dónde está el mar? Dice, hijo mío, hijo mío, qué bonito te ha quedado el tatuaje que llevas en el brazo Dice, mamá, es mi novia Dice, bueno, perdón, no entiendo ¡Ah! ¿Din? La banda presidencial El cosmos y de la fraternidad universal ¿Qué tal los extraterrestres? ¿Qué tal los extraterrestres? Vení, vení, contá ¡Ah! Son algo inteligente los extraterrestres No como nosotros creemos, pero algo inteligente son Y ahora nosotros le hacemos una súper inteligente Eso sí, son todos inteligentes Eso es raro, al hombre no le pasa lo mismo ¿No? En el mundo Si haces un corte Así o así Como quieras hacerlo En el mundo En contraste Desde el paleolítico inferior Al futuro, ¿no? En cambio, los extraterrestres hacen así Y no le pasa nada Están todos de la misma era Están todos de la misma época Hay un poema de los indios Que yo me acuerdo Provengo de sumergidas atlántidas Del verbo Soy el indio poeta Esa civilización imposible Eso me lo dictó Alex ¿De dónde voy a sacar eso yo? ¿Puedo comer una pastilla de taza? ¿Dirante de ustedes? Sana No es droga ¿Qué risas con la droga, no? Yo en mi profesión médica Atendí mucho, mucho drogadictos, ¿no? Pues nadie consigue Lo que dice que quiere conseguir Que es la droga Que increíble, ¿no? Invierte en el efecto Hay algunos Que se dan con cocaida Y dicen No consigo despertarme Duermo más que antes Que es qué cosa, ¿no? La psiqui, ¿no? La fuerza de la psiqui Yo cuando era joven Llegué a decir Que si uno conocía el goce La droga no contaba Que si uno Cuenta la droga Cuenta cuando tomás la droga Antes de conocer el goce Hay muchos niños borrachos De catorce años Doce años Y esa gente Yo no la veo En el futuro Porque todavía no conocen el goce Pasaron del goce Con la madre Al alcohol Bueno, no me quiero meter Con la gente Porque ya la gente Tiene bastante Con su problema Pero hay medidas Saludables Para esa gente Más universidades Más trabajo Y ya hay menos droga dentro Lo que pasa es que Voy a buscar trabajo Me hechando el goce No puedo entrar en la universidad Porque es muy difícil No puedo No Y bueno La droga es facilísima Y además es barata Porque los jóvenes Escuché yo, ¿eh? Decía Yo me compro el alcohol Con mi propio dinero Eso lo robaría A los padres Bueno Bueno Eso se lo robaría A los padres Era yo Que mi padre Siempre dejaba el dinero ahí En una cajita de cartón Me robaba Y un día me agarró Me encontró Yo tenía un padre Muy sereno Me encontró Blandolera Y me dice ¿Qué estás haciendo, hijo? Y bueno Estás sacando un poco de dinero Dice ¿Por qué? ¿Necesita más dinero Del que yo le doy? Digo Sí, no, no, claro Ah, bueno Me encontró Él tiene que empezar A trabajar Bueno En lugar de pegarme En lugar de... Mis hijos Están grandes Ahora Pero Por ejemplo Yo siento que les falta algo De la educación que les di Que nunca les di una buena bofetada Nunca Entonces los ando buscando Ahora ya tienen 45 47 43 38 ¿No? Pero no importa Los ando buscando Para darles una cajetada Porque es importante Que tengan esa experiencia ¿Quién nos recibió una cajetada Haciendo niño? A ver A ver La pasión La poesía Entre la vida Que no me pertenece El amor Y la vida que soy La locura La poesía Puede llenar Todo ese vacío Repito Entre la vida Que no me pertenece El amor Y la vida que soy La locura La poesía Puede llenar Todo ese vacío Porque la poesía No viene a arreglar El mundo Porque la poesía Es en sí misma Un mundo diferente Por eso es rechazada La poesía ¿No? Porque propone Otra vida Otro mundo No quiero molestar Hablaba siempre En silencio Sin decirle nada Ella pensaba En el futuro Estábamos así Sentados unos Frente al otro Desde hacía siglos Mi voz Sonaba hueca Entre los perfumes Violentos De sus nalgas Abiertas Como manantiales Como vertientes Cristalinas De rocío Abriéndose Al pequeño sol De la mañana Mi voz Se perdía En la acústica Marela Sigiloso Movimiento De su cuerpo Bulba Enamorada Bulba Bulba De miel Diamante Empurecido Espesa Bulba Azucarada Sella En mis labios El silencio Más que escuchar Mi voz Ella Seguía pensando En el futuro Cabalgando Cabalgando Feroz En su locura Yo Soy ese Pequeño Sol de la mañana Rompete Como se rompe El cristal Haciendo música Y ella Se rompía Sin escucharme Bailábamos Éramos Con nombre De la mujer Bailando Ella Me besaba Las mejillas En ese ardor Yo le decía Que la amaba Después Éramos capaces De detener La música Para mirarnos Francamente A los ojos En silencio No sabíamos Famosos Reyes Del texto O píparos Comensales De amor Mirarnos Era como morir Después Aún Seguíamos Danzando En el mente Instante De la forma Caídos Uno Sobre el otro Yo no decía Nada Ella Era el futuro Escribiré En silencio Y la poesía Alporca Delirante Silencio Perenne Que necesita Mi voz Para vivir Llena mi vida De sorpresas Y dientes Bastándose De su momentáneo Poder Sobre mis nervios Habla para mí Yo soy ella Y ella Es la poesía Juntas Juntas Como si nos hubiesen Arrancado a la tierra El mismo rey O que vamos Un solo espacio En tu corazón Somos El mismo tiempo Ella y la poesía Aman vestirse Con la mejor escena Hola Marina Flor Y a mí me locura Brillos serpenteantes Y topacios Embravecidos De tanta luz Para tu cuerpo Monitizado Siempre igual Cada vez Siempre diferente Nutren Sus cuerpos Manjales únicos Devorar Limpiamente El universo Y hacer el amor Lo hace enloquecer Cuando cierran La boca Para morir En silencio Desean Conocer De los sabores Uno diferente Siempre Ambicionan Estar En otros brazos Y una vez más Lloriente Mueca Sin sonido Comienza La chica Abre sus ojos Y pregunta ¿Es el atardecer O la mañana? Me desploma A su lado Para no perturbar El curso De sus sueños En silencio Dejo de vivir Ella sueña Y la noche Se cuebla De sonidos Misterios Ardores De su cuerpo Y la música Sus ronquidos Son el bravio mar Y la torpeza De sus dientes Entrechocándose En la sombra Catarata Volcánica De grecanía Y nube Su piel Brutal Enredadera Trepa Desordenada Bramido Sideral Hacia las concavidades Más remotas Amianto Amianto Verspertino Crece En el tumulto De los cielos Hacia un destino Enzamalada Esa es la poesía Dragón enamorado Bocanada Ferriz Humo Y ceniza Mujer de fuego Poesía de fuego Consumen volamente Hacia los espacios infinitos El cuerpo Del amor De los cielos Ah Dios mio Parecía un regalo Ah hace unos años atrás no sé por qué me acuerdo de esto me acuerdo de esto porque estas navidades vamos a hacer lo mismo pero hace muchos años atrás cuando yo manejaba las redes sociales después ya no maneja más cuando manejaba las redes sociales era un genio el país tenía una comunidad me cerró 10 páginas y yo tenía 25 páginas una de ellas me la puso en portada se llamaba Fideo completo que era muy bonita la página esa porque era una canción y la comida que se comía en ese lugar de la canción la puso en portada tres semanas en portada invitando a la gente a que visite la página nunca supieron que yo era yo después me cerraron una página que se llamaba Guapo de Noche ¿sabes por qué la cerraron? porque el chico trabajaba en un prostíbulo para darnos ¿y cuál era su trabajo? su trabajo era pasearse desnudo en una vitrina ¿no? de un lado para otro y pasaban las mujeres que generalmente eran más grandes que él y decían ah, yo quiero ese ¿no? bueno, me cerraron la página yo después de hacer averiguaciones y me volvieron a cerrar las páginas porque les dije que en Madrid había seis prostíbulos de mujeres que ellos no estaban enterados pero mis investigaciones entonces si había seis prostíbulos de mujeres ¿por qué no iban a cerrar las páginas porque yo ahora iba a haber un prostíbulo de mujeres ¿no? ahí bueno entonces en esas páginas yo un año nuevo se me ocurrió anunciarlo por internet que íbamos a brindar de una manera particular nos íbamos a levantar todo alrededor de la mesa íbamos a recitar poesía ¿sí? en el sismo pero hubo gente que dijo ¡ay! ¡qué manera de divertirse! bueno los que dijeron están todos muertos claro ya tralentaron con sus palabras bueno esta navidad vamos a hacer lo mismo alquilamos ahí un saloncito en un restaurante ¿no? pequeña baldomina Olga de Lucía Elena Trujillo Ramón Doniz Alejandra Menaza van a bailar en árabe porque el restaurante es árabe bueno no sé si es árabe se llama la dirige debe ser árabe ¿cómo? arabino es difícil y es riegoza la operación porque según el poema que elegís para leer eso eres ¿tú crees que elige es el mejor poema de Germán Pardo García? no no es el mejor poema es el que mejor te viene a ti este poema que le voy a leer nada más que el comienzo lo escribí a los seis días de estar en Madrid voluptuosa a seis días voluptuosa semilla aquí me planto y creceré y aquí échale raíces y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes decreto a la receta meseta castellana la patria del poeta arrancaré perfume de tus rocas como de flores de la estación del sur y alguien dirá antes de los colores del poeta vos eras bril y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre sobre el verde aroma del limón caballo de los astros indio de luz cobre rasgado por el oxígeno vital mi poesía pulmón del universo me comienzo yo en ese momento era un pobre exiliado que no tenía dinero ni los últimos dólares que tenía mi mujer que es hermosa y generosa que es un pan de Dios se lo dio a una familia que tenía dos hijos pero más pobre que nosotros cogió el ropero del armario y se lo dio entonces yo recuerdo que salía a la calle muy bien vestido a pedir dinero para comprar leche a los niños y entonces el primer hombre que voy me acerro y le digo mire digo ve como estoy vestido bueno pero les pido mismo ni una para dormir para pan leche carne un montón de cosas era solo leche de los chiles y me dieron medio dinero me fue bien hasta como mendigo me fue bien no viste algunos nacen con estrellas y otros nacen estrellas eso es así bueno a ver que pan vamos al estrellismo de la gente vamos a dejar de cansar la virginia a mí me gustaba llegar del trabajo ponerme en pelota y cantar un tango un tango de eso que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba por las tardes al llegar casi muerto del trabajo y me ponía a cantar a mí me gustaba cantar por las tardes con la ventana abierta un tango sin par al rebar el hombre cayendo y alzándose de la mujer la vieja y la puta también algunas mujeres tal vez indiferentes esperan que un hombre de amor y pan no saben la kiri que el hombre ya ha muerto haciendo la guerra matando al rival por eso ahora te toca muchachar la valera alargarte la palma y ponerte a trabajar y si algún hombre llena triste y jabiluajo herido de guerra lo tendrás que cuidar este tango no tiene nada que ver pero me surgió cuando las mujeres de irak que eran las mujeres más avanzadas de la tierra los modelos desfiles de modelos se hacían a veces en París y después en Bagdad y a veces en Bagdad y después en París esas mujeres con la guerra con la guerra que le declaró Estados Unidos volvieron al pasado fue increíble ahora tenían que cuidar a los heridos tenían que cuidar a los enfermos tenían que cuidar resucitaron todas hasta se pusieron velos antes de la guerra no tenían velos ya eran como vestían eran mujeres muy elegantes no conocían este detalle pueden averiguarlo muy fácil los desfiles de moda es muy fácil de averiguar además Bagdad el ladrón de Bagdad quien no vio el ladrón de Bagdad tú lo viste no sí claro especial para un cuerpo era un ladrón o no era un ladrón bueno muchas gracias bueno yo seguiría una hora más pero ustedes están cansados ¿no? así que hay un chiste que dice nos vamos a dormir porque ustedes están muy cansados a las visitas ¿no? venga otra canción que Virginia baile ¿cómo? que Virginia baile otra vez y sorteamos ¿vale? ya dormí ¿entendido? ¿entendido? Virginia baile otra vez Virginia baile otra vez a ver ¿qué bailas? ¿bailas? ¿qué te quiere que este cante? ¿eh? sí ¿qué te quieres? ¿cómo? ¿qué te quieres? es que no me acuerdo tengo fragilidad fragilidad en memoria fragilidad a ver la canción ¿no? sí soy el cantor soy el cantor le dije tiernamente no tengo nada que perder solo mi canto así que usted y yo podríamos besar pisar fuerte la tierra volar más alto ya sé que no es decente amar la vida tanto que no es sincero en eso quererla para mí que el infinito fuego debe ser apagado que el inquietante deseo debe morir sin embargo usted y yo podríamos hundirnos brevemente en la vida llenar todo el abismo con mi canto porque en verdad aunque nadie lo quiera vivir vivir podríamos mil años yo sería el cantor y usted me cantó cuando el necesca cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla y entonces mi palabra levantará la voz agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo ¿cómo tiene un numerito? ¿tiene un numerito? papelito tiquet con este dedo que nunca lo separaba vamos a rifar un dibujo ¿cuál? 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 para que sepa lo que se lleva los artistas tenemos números a ver acá son cuatro rifas así que paciencia y con saliva 65 yo tuve 65 65 65 ¿tiene? ¿Tienes? 65 Ven, ven aquí Ejeje, manita Uno solo, ¿eh? Uno, uno Muchas gracias ¿Otro dibujo? A ver, dibujo A ver, ¿qué dibujo? A ver, mostrame Mirá, es un cigüeñita con la primera gozada ¿Qué? ¿Qué miro antes, qué señor? Depende 43 43 43 43 ¡Vamos! 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 43 43 Por favor. Un observador. A ver. Al lado del palco, ¿tienen números? Ah, sí, tienen números. Ay, qué bonito. ¡Tarino, tarino! ¡Chu, chu! ¡Qué bonito! A ver, a ver. Cuadro. Eh, che. Eh, che. 58. ¿Qué? ¿Qué? ¡Chu, chu! ¡Chu! 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 58. ¡Chu! ¡Gracias! ¡Qué suerte! ¡Chu! ¡B suis! ¡No, nunca! ¡Pensan un momento! ¡Hue! ¡Hue! ¡No, nunca! gracias. A ver, ahora, ¿qué rifamos? ¡Ay! ¡Oh! ¡Mira, este es más bonito! A ver, mira, mira, mira. Ay, me lo saco yo. Mira, me lo saco yo. A ver, ¿qué número? ¿Qué número? Me lo saco yo, ¿eh? Ah, otra edad que tuve hace mucho tiempo. A ver, el 60. 6-0. ¡Aplausos! 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 ¡No me acuerdo! ¡Dame un beso! ¡Uuuu! ¡Y a mí! ¡Bravo! ¡No me lo amanezco! ¡No me déjate! ¡Bravo! 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 ¡Qué bien! ¡Bravo! 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 ¡Ay, Dios mío, cuánto se ve! Yo les cuento chistes que les cuento siempre, porque me hacen mucha gracia, ¿eh? ¿Te permiten? en la sala de parto en la sala de espera un señor sale el médico y le dijo póngase contento su mujer ha tenido quintillillas y el tipo dice soy un cañón y el médico dice pero lo tiene que limpiar porque se ha ido todo negro y el médico dice ¿quiere que entre el padre del chico? dice no, 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 se lleva muy mal con mi marido dice no, 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 se lleva muy mal con mi marido